De Boca a River, después vamos a seguir con los 10 de River a Boca, vamos A ver Los 10 mejores goles, de Boca a River, arrancamos El chelo, el chelo delgado El chelo delgado, a Ángel David con millón ¿Cómo se terminó este partido? Así ¿1-0? Sí, no, no Pero es Garcel que va a cerrar, ¿no? Le metió 3 dedos, ¿no? Chelo delgado, a ver, acá ¡Pompey, Tito Pompey! ¡Pompey, Pompey, Pompey, Pompey! ¡Tito Pompey! Es Low Jack ¡Golazo de Tito! ¡Qué lindo le quedó! El mono burgo es el arquero Gol número 8 Acertemos quién es, a ver Chami, mirá Chami Chami es el que va, Canigia es el que recibe Canigia, Canigia, Canigia Este hizo 2-3, ¿no? Este es el festejo del pico con Maradona Un pico con Maradona Una balancha Ahí está ¿Cuántos años tendrá eso? Mirá, mirá 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 Qué grande Canigia Qué monstruo Claudio Puebla Qué jugador 7 Uh Hugo, Benjamín, Ibarra Este fue el día del toposillo Este fue el día del toposillo Con la zurda Con la zurda le metió Qué monstruo fue Ibarra Qué pedazo de lateral, ¿no? Mirá, mirá Qué pedazo de jugador Negro Ibarra Y no jugó en la selección Un partido solo Lo corre también a la selección Un partido solo y se deja roto Número 6 Turquapú Diego Fernando de la Torre Gambeta José Miguel Arquero Ahí es que se metió adentro de un cartel Juega más o menos la torre, ¿eh? Ahí se metió en un cartel ¿Vieron a Héctor Gallo allá atrás? Juega más o menos ¿Era? Sí Juega más o menos, Diego Mira, mira, mira Gambeta de la torre Con las vendas para afuera Estaba para salir, Diego Y no había sido el partido Y lo definí En cinco Riquelme Acá no, le dice, ¿no? Fue a Ramón Díaz A Ramón Piti Pero después perdió, ¿eh? Quita la correa No, y saltó la barrera y todo ¿Eh? Marovero, alguien Cuatro Pedro Yarley Sí El uno ya El uno Ahí está con Ricardo Rojas ¿Cómo se puede? El uno Yarley El uno me imaginé Sí, yo también ¡Oh! Pedrito Yarley No vi bien Mucho sin el arquero ¿Cómo quedó en la historia Yarley? No, es Costanzo Costanzo El arquero, ¿eh? El arquero Esto es a la mañana Once de la mañana Sí, señor Qué pedazo de... Y al Pato, ¿no? No a cualquiera Al Pato Al Pato Maradona Filiol Perotti Crasouki Córdoba Ahí está el Vasco El Vasco El Banco El Banco El Banco El Banco ¿De dónde le pegó? Y la tira, ¿eh? La tira Ahí no hay No hay Se toca al ángulo Qué animado Riquelme que la lleva Y este tiene un valor Tiene un valor Este, este simbólicamente El famoso muletazo de Palermo Es extraordinario Este El que había llegado al fondo Era Sebastián Bataile Sí Ahora Fueron para atrás Lo defensor Es Víctor Zapata Fueron para Cadona Cacho Córdoba Es una maravilla Este gol es Cacho Córdoba Mirá el 3 Dónde estaba El Pato Queda arrastrado Tarantini Al Pato Lo arrastró Pasarela Pasarela Mirá lo que es la noche Lo que es todo La calentura Que tenía Pasarela Mirá Dos equipos Ahí estaría Miguel Brindisi Mirá el Conejo Tarantini Filión y Tarantini Lo deja de estar Era el fotógrafo El Tano Forte Eduardo Forte Una gran foto Qué hermoso Bueno